¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vengo a hablar con vosotros de algunos temas así, salseantes dulces a la par que sexys, antes del partido en el que nos jugamos, pues prácticamente el ascenso contra el Granada. Jornada unificada en la Liga 1-2-3, ya sabéis que se juega todo a la vez y que ahí puede pasar que hay equipos que ya estén subidos, que el rayo ya suba directamente, que hay equipos que se metan en la pomada del descenso a lo heavy, que nosotros nos tengamos que jugar el playoff, que no lleguemos ya con opciones de ascenso directo a Córdoba, yo que sé, puede haber 100.000 variables, ¿eh? Hay gente muy optimista, hay gente muy pesimista, hay gente de todos los colores, pero eso no viene a ser el cuento de lo que yo quiero deciros ahora. Quiero hablaros de tres cosas. La primera, que me sigáis en Instagram y Twitter, ¿vale? Que lo tenéis abajo en la descripción, muy a mano, y si no, buscáis en Instagram o en Twitter el OPI23 y me seguís, porque me seguís todos aquí, pero luego en las redes sociales nos alseamos, ¿vale? Me explico. La segunda cosa, atentos, vamos a reaccionar a una canción que salió muy chula, que yo solamente vi un fragmentín de unos 20 segundos en Twitter y dije, ¡Alto hermano! Vamos a reaccionar en el canal y que la gente la escuche contigo y aparte os dejaré abajo el link de la canción oficial, para que vayáis después ahí si os mola y dejéis un comentario, ¡Ey cracks! Que no sabéis que existiera esta canción, la escuché en el canal del OPI, hermanos, sois unos putos amos. Y dejáis un like ahí también, ¿vale? Que no os cuesta nada. Eso para después de acabar el vídeo. Y la tercera cosa que quiero hacer y que quiero proponeros, muy interesante creo que para todos vosotros y para mí también, porque puede dar mucho juego en el canal y creo que nos puede ayudar a todos a que haya más integración, es la siguiente. Os la explico muy rápido. Última jornada de Liga en el Molinón, último partido de Liga regular en el Templo. Puede haber playoff después y puede haber 100.000 stories. En cualquier caso, va a ser el último partido de Liga. Y lo que quiero hacer es que al final del partido, todos los que queráis dar vuestra opinión sobre el partido, sobre la temporada, sobre el playoff si ya que hay, sobre los que ascendieron, sobre los que pueden descender, lo que sea, vengáis a la puerta 13 y en la puerta por la que yo entro. Cuando acabe el partido, vais todos para allí, salgo yo con la cámara y grabo vuestras cosas. O sea, lo que vosotros queréis decir. Pues yo creo que teníamos que haber traído Baraja en el primer partido de la primera temporada. Yo qué sé. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se os ocurra. Pues no sé por qué está jugando ahora mismo Mariño, si es que tienen que jugar Wally. Yo qué sé. Lo que se os ocurra. Yo voy a estar allí con la cámara. Pum, pum. Grabamos un poco. Que mucha gente me decís también que me queréis ver ahí en el Molinón, que no me veis al llegar, que no me veis a salir, que si no voy al templo. Hacemos eso. Quedamos justo cuando acabe el partido, puerta 13 del Molinón. Os avisaré por Twitter y por Instagram también. Será una cosina corta, ¿vale? 15 minutinos después de que acabe el partido. Una cosa ahí de grabar algo rápido, que la gente que quiera participar, pues que participe rápido. Yo luego eso lo cojo y lo subo al canal, pues yo qué sé. Reacciones en la puerta 13 o algo así. Ya lo pensaré cómo ponerlo, ¿vale? Si veo que queda guay, si veo que participa mucha gente, si veo que hay un salseo puta madre, pues puede ser una serie que continuemos a lo largo del playoff, si llegue que hay, o a la próxima temporada, pues para ver qué pasa, ¿vale? Yo os lo dejo ahí. Si luego llego allí y no hay nadie en la puerta, pues mira, digo, hey cracks, que aquí no había nadie y no grabo nada, ¿vale? Porque os dé vergüenza o por lo que sea. Además va a ser sin filtro, ¿vale? Si tú quieres llegar allí y, bueno, pues sin crepar a quien tengas que increpar, pues sin crepes y yo ni filtro, ni corto, ni pincho, ¿vale? Hombre, si te pones allí a que luego vengan a mí y me prendan fuego el canal, pues no. Pero, a ver, moderadamente que podáis expresar vuestros sentimientos y sensaciones pospartido, como hago yo en los vlogs, pues algo así, pero en mi canal, ¿vale? Lo haréis vosotros. No sé, ¿qué os parece? Yo creo que puede estar bien guay, ¿eh? Eso, puerta 13 del templo después del partido, ¿vale? Algo rápido y sencillo. Y ahora vamos a poner los cascos y vamos a escuchar esta canción que creo que puede estar bien chido, bien chingona y a ver cómo nos sorprende, ¿no? Yo creo que puede estar muy, muy bien. Vamos a ver. ¡Bufandeo! Me gusta, me gusta este inicio, ¿eh? El himno, los acordes, ¿eh? Ya lo sentía de guaje cuando diva con mi pa, al final de la escalera, ese verde al lado del mar. No sé bien qué años tenía, no consigo recordar, pero aquello que sentía, nunca lo podré olvidar. Guay, guay. Voy al templo, que ya ruge el molinón. Vamos a ver a los guajes del Sporting de Gijón. Eo, eo, bufandeo, que mañana sale el sol. Hoy se parten dos el cielo, si el Sporting marca un gol. Eo, eo, bufandeo, a romper vuestras gargantas. Que se entere el mundo entero, que Asturias, que roja y blanca. ¡Ay, ay, ay! Hoy al templo, solo no te dejaré. No me falles, hoy es por ti que yo nunca te fallé. Eo, eo, bufandeo, que mañana sale el sol. Hoy se parten dos el cielo, si el Sporting marca un gol. Eo, 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 bufandeo, a romper vuestras gargantas. Que se entere el mundo entero, que Asturias, que roja y blanca. Si no salen las cosas, si se tuerce la jornada. Aquí está la mareona, va a decir, no pasa nada. Si cansado y dolorido, piensas, ya no puedo más. Tierra el duño convencido. Vamos que hoy hay que ganar. Eo, eo, bufandeo, que mañana sale el sol. Hoy se parten dos el cielo, si el Sporting marca un gol. Eo, eo, bufandeo, a romper vuestras gargantas. Que se entere el mundo entero, que Asturias, que roja y blanca. Eo, 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 bufandeo, que mañana sale el sol. Hoy se parten dos el cielo, si el Sporting marca un gol. El Sporting, vamos a ver, vamos Sporting. Bien, 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 bien. Pues la verdad que me moló mucho. Además con ese detallín de lo de que mañana sale el sol, que soy en honor a la frase mítica de Preciado. Sí que hubiese metido algo de Kini, ¿vale? Una pijadina, aunque fuese, yo que sé, cuando pone esos gritos de fondo o tal, aunque fuese la hora, hora, Kini, hora. O alguna mencionina, hora del brujo. Yo que sé, alguna pijaduca. Pero bueno, cualquier casuta, de puta madre. O sea, la canción está muy guay. Os invito, yo os digo, dejo abajo el link, ¿vale? Para que vayáis allí a apoyarlo, a dar ahí un me gusta y a comentar que la escuchasteis aquí. Y que os moló y que yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Y nada, por mi parte, poco más de que deciros. Vamos a sufrir muchísimo en el templo, todo el mundo con la radio. Si me queréis ver antes del partido, pues entro por la puerta 13, pues sobre las 8 y cuarto, 8 y 10, 8 y 5, una cosa así. A partir de las 8. Y nada, tíos, push a sporting. Os espero a todos en la puerta 13 al acabar el partido, ¿eh? No me falléis, ¿vale? No me falléis. Os avísate por Twitter e Instagram también, para que deis vuestras opiniones y lo que queráis. Creo que puede estar guay. Creo que puede ser un puntazo para que participéis más activamente en el canal. Creo que puede estar muy, muy guay. Así que nada, yo me despido, chicos. Push a Sporting. Mañana cerramos la temporada en el templo de Liga, por lo menos, ¿vale? Lo que llegue Liga. Vale, nervios. Chao.